Atención, a partir de este momento, tu humor puede cambiar. Ingresaste en otra dimensión, en la dimensión bipolar. Atención, a partir de este momento, tu humor puede cambiar. Atención, a partir de este momento, tu humor puede cambiar. Atención, a partir de este momento, tu humor puede cambiar. Está por otros lados, pero hay un equipo especial aquí, por quien les habla, Emi Silva, Ani Hall. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Hacemos intro de a uno hoy. Mucho siempre de joda. Así no se puede, de loco. Bueno, él es así. Él te viaja, se va. Vamos a ver si nos trae algo de allá de... ¿Habrá regalo? Unas birritas, mínimamente. Hay que pedir, hay que pedir. Bueno, capaz que está escuchando esto al aire, te queríamos decir, por favor, que nos traigas unas birritas o algo. ¿Chueco? ¿Qué onda? Todo bien, muy bien. De vuelta en el mundo de los caminantes. Y sí, a Luchito hay que pedirle cosas. Acá aprovechando que se fue de vacaciones, esquirmémoslo. Nos deja a nosotros. Pero escuchame. Y el otro se va de joda. Es terrible. Lo extrañaba, lo extrañaba. Muy arriba. Estoy muy arriba. Bueno, tenemos que estar muy arriba como él. Muy arriba como dice él. ¡Woo, woo! Del otro lado del acrílico, este equipo sigue. Hoy tenemos en operación a Juan Quilimpani. Aplausos, aplausos. Lo aplaudimos desde acá. Desde acá. Has vuelto. Y también tenemos a nuestro productor. El señor productor. El señor productor. Hoy hacemos un mini adelanto de lo que se viene el día de hoy. Se viene un especial abortero. Producido por el señor Francisco, quien está del otro lado de la pecera. Te los hacemos también de adentro. Agarró la pala, como quien diría, y nos armó un especial muy bueno. Muy lindo informe. Ya lo escuché yo. Me dio así para que opine. La verdad, muy bueno. Me encantó. No, aparte, hoy se viene un programón. Programón, el del día de hoy. Vamos a tener, como siempre, infaltable nuestro flash bipolar. Con toda la verdad, a medio. Ahí está. Muy bien. Siempre atento. Siempre ahí. Y también va a estar en, adelantamos o no adelantamos, a ver, ¿qué decís vos? Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Como para que la gente ya se vaya armonizando. Nombre de banda y listo. Bueno, la dejamos así. Nos visita Brixton el día de hoy. Que ya vimos por ahí que están presentes en nuestros estudios. Quiero mandar saludos al fan de Sara Ebe, que anda por ahí, que le pedimos que vas a comprar. Algunas cosas como para que acá se nos... Podamos continuar este de su programa. Mirá. Llegó la birra. Que la gente lo sepa del otro lado. No sé. Vino medio... Medianoche bipolar, dice esto. Bueno. Entre que fue y volvió. Entre que llegó hasta acá, alguien bebió. No, no. No nos quejemos. No, no. Está perfecto. Bueno. Voy a comentar ahora que para comunicarse con este programa nos tienen que llamar al 4864048948661095 y también nos pueden encontrar por todas las redes sociales habidas y por haber Instagram, Facebook y Twitter como La Dimensión Bipolar con B larga. Absolutamente en todos lados. Muy bien, muy bien. Sábado nueve ya. Sábado nueve, nueve minutos arrancada esta medianoche. ¿Qué hay para hacer este fin de semana? ¿Alguno tiene algún plan, algo, ya pensado? Mañana. ¿Salís a bailar unas rumbas? No, no. ¿Ahora que podés? No, no, no. No, hace nada. Celebramos la vuelta al pie. Tal vez con mis compañeros de ex, o en este caso ex compañero de básquet, con los cuales me lesioné para celebrar que estoy de vuelta en pie. Muy bien. Unas comidas, unas bebidas y nada más. ¿Emi, por ahí? No sé todavía qué voy a hacer. Indefinido. Indefinide. Yo tengo que mandarle un muy feliz cumpleaños a mi mejor amiga Mariana, que seguramente me está escuchando en este momento. Y, bueno, mañana vamos a festejarlo con de todo. Ah, bueno, bien. Perfecto. Besos, besos de todos. Besis, besis. Besos de toda la dimensión bipolar. Bueno, yo quiero mandar un feliz cumpleaños a mi papá y a mi hermana que cumplieran esta semana. Saludos. Vamos con los cumpleaños. Arrancamos con los cumpleaños. Allá, por allá atrás, Juan Fran. ¿Alguien quiere mandar un saludito cumpleaños? A los oyentes de México también le mandamos un saludo. Estoy segura que nos está escuchando. Obviamente. No lo dudo. Le mandamos un saludo. Bipolares e internacionales somos. Bien ahí. Perfecto. Lo que tiene que ser. Como tiene que ser. Bueno, les quería contar que un día como hoy, porque es 4 de agosto, ¿no? Después de las cero horas. Pero del año 1975 se lanzaba el primer álbum de la banda Rainbow, llamado Richie Blackmoore Rainbow. Esto fue lanzado por el sello discográfico Polydor Records. Durante sus últimos meses en Deep Purple, hacia 1974, Blackmoore había mostrado su creciente discrepancia con la orientación musical que había asumido la banda, mayormente debido a la influencia del vocalista David Coverdale y del bajista Glenn Hughes, quienes habían insectado un considerable elemento fan rock en el estilo de grupo, que era hard rock, más que nada, principalmente Hughes. Por eso, a principios del año 1975, Blackmoore optó por alejarse de Deep Purple y formar su propia banda. Para eso reclutó a la agrupación... Siempre alguno se va. Y sí, obviamente, si no te gusta, se fue por otros lados. Para eso reclutó a la agrupación Elf, que eran frecuentes teloneros de Deep Purple, aunque excluyendo al guitarrista Steve Edwards. Con esa formación fue grabado este álbum. No obstante el nombre de la banda, aquí es Richie Blackmoore Rainbow, ya que en el principio este trabajo fue concebido como un disco en solitario de Blackmoore. El nombre se abreviaría a Rainbow para el siguiente trabajo, que es llamado Rising. ¡Gracias! 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 La dimensión bipolar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 nos sacaron, estamos avanzando en todo el mundo, las mujeres no nos casamos, tus privilegios se acabaron, no echamos por todas las que se llevaron y por todas las que murieron, abortando en cualquier lado, violencia es decidir sobre mi cuerpo, me indica el aborto, me dice que no cansemos. Si estamos en contra del aborto, tenemos que despenalizarlo. ¿Ustedes proponen que una mujer violada sea obligada a parir con tal de no configurar un asesinato? Mitad de la Argentina cree que un embrión es un bebé y que un aborto es un asesinato. La otra mitad no cree esto. ¿Tiene una de estas mitades el derecho de imponer a la otra sus creencias o no? Yo creo que no. ¿Estamos en serio en contra del aborto? ¿De qué estamos hablando? Quiero centrarme en dos cosas. La primera es en los costos. El 90% de las interrupciones voluntarias del embarazo hasta la semana 14 son pausibles de realizarlas de forma ambulatoria. Los costos ambulatorios no nos sacó de presupuesto absolutamente nada, porque lo que hubo que comprar es el misoprostol. El costo es una falacia. Tengo 16 años y formo parte de la coordinadora de estudiantes secundarios en Salta, donde hay un gran porcentaje de madres solteras, donde todos los días conocemos un nuevo caso de abuso sexual. Queremos salir sin miedo a la calle. Salta es una de las provincias que ocupa el segundo lugar con mayor tasa de femicidio. Donde no tenemos educación sexual integral, ni tampoco se nos proveen métodos anticonceptivos, pero si nos quedamos embarazadas, se nos juzga en las calles, se nos echa de los colegios, y si no se nos echa, se nos margina. Pero si abortamos, nos llaman asesinas. La tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Encendida. Sin aire, no hay fuego. Aborto legal ya. El miércoles 8 de agosto, nos encontramos en la calle. La interrupción voluntaria del embarazo será ley. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. La calle será nuestra. La interrupción voluntaria del embarazo será ley. Espacio publicitario. Fuga que pasa por la tribu. Nuevo libro disco. Textos y sonidos de una experiencia comunitaria. Fragmentos del aire, definiciones colectivas, músicas del ensamble Chancho Acuerda, Dura Tierra, Aqualáctica, Las Chifladas, Martín Suede, Mati Mormandi, Soema Montenegro, Rolando Goldman, Daniel Maza y Tremor. Fuga que pasa por la tribu. Nuevo libro disco. Editan La tribu y Tinta Limón. Conseguilo en nuestra casa. Bueno, dejar de pagar impuestos. Se cae el sistema. Fuga. El WhatsApp de la tribu. Mensajes de voz. Informaciones. Críticas. Elogios. Afirmaciones. Comentarios. Preguntas. Soná en la tribu. 15, 67, 10, 37, 58. Fin de espacio publicitario. La tribu. La tribu. 88.7 FM. La tribu. La tribu. La tribu. La tribu. La tribu. La tribu. Encendida. Flash. Ah. Se pierda. Rodríguez. Este es el flash informativo de la dimensión bipolar Flashando con las noticias Es la hora 034 y la temperatura y la humedad es lo único que baja en este país Aportes electorales truchos Ahora involucran a la lista de Elisa Carrió en 2017 La fundación de Gustavo Vera dice que empleados porteños manifestaron ser víctimas del delito de sustracción de identidad Desde la oposición bromearon acerca de este tema Estos del cambismo son tan truchos que en cualquier momento Triaca y Michetti salen corriendo ¡Está bien! Mauricio Macri La gente tiene que caminar porque en este momento de evaluación hay diferencias de 30% en los precios El presidente de la nación aconsejó que aunque busque mejores ofertas y descuentos en los productos De la canasta básica, como decía Lita de Lark City en los 90 Que me da mucha bronca las cosas y las tengo que decir Se le dieron 210 mil pesos a los desaparecidos y 15 mil pesos miserables a los veteranos de guerra Que ni sabemos si están desaparecidos porque a lo mejor andan por ahí paseando por el mundo ¿O no? Sí, pero si no sos un poco totalitario Te quitan por encima, mira el país como está La justicia habilitó el embargo de 810 millones contra el gremio de los camioneros Fue a raíz de una presentación del Ministerio de Trabajo que entendió que el gremio Liderado por los Moyanos incumplió una conciliación obligatoria En tanto, el líder de los camioneros habló con la dimensión y enfatizó Es una vergüenza que no dejen trabajar a quien quiere colaborar para sacar el país adelante En este momento tenemos todos los camiones parados por culpa del gato Y no me refiero al hidráulico Por las low cost se vendieron casi 2 mil vuelos llenos en apenas 24 horas El primer día de la promoción tuvo un gran efecto en el público con más de 180 mil pasajes emitidos Desde las compañías aéreas se mostraron confiables y deslizaron Era lógico que con los precios a este nivel las ventas eran un éxito Es la primera vez que la gente va a poder pegarse un verdadero viaje por menos de lo que vale un 25 Escaloni y Aymar dirigirán los próximos amistosos de la selección argentina Los actuales entrenadores del seleccionado sub-20 serán cargo de la mayor para los partidos pactados para septiembre Ante Guatemala y Colombia El pasazo, fiel a su estilo, bromeó Al principio con Escaloni dudábamos en agarrar la selección porque la presión es tremenda Pero después la analizábamos y dijimos más si, si la de San Paoli no nos pasa Esto muerto nos pone huevo, entramos nosotros a jugar Este fue el flash informativo de la dimensión bipolar Siempre con la verdad a medias Es la norma, es la norma y los hechas en los subrayoncordas Ella es el mejor y sin hogar, ya no me lo ganó Y ya no me lo ganó, ya no me lo ganó, me lo ganó Y me lo ganó con ella, y me lo ganó Que le ganó porque la creencia en los subrayoncordas ¡Suscríbete al canal! 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 de la represión contra los que se quieren revelar ante la situación económica política la gente de los barrios más humildes que son los que más sufren la represión bueno y si, son 21 años de estar autogestionando este proyecto las cuentas el primer disco lo editamos en el año 2006 se llamó aquí y ahora, el segundo del 2009 Los nombres de la furia en el 2012 editamos un DVD de un show que hicimos en el Centro Cultural Rojo que se llama Experimentando con lo Conocido 2014 un EP que se llama Feliz en tu día y bueno ahora estamos por presentar el 17 de agosto El fuego de la necesidad que es el disco que venimos a mostrar ahora acá la dimensión bipolar absolutamente con todo, supongo también cambios de ustedes también con todo esto que estamos hablando como fue una transformación seguro en todo lo que venían y vienen haciendo Imagínate que en 21 años pasa de todo desde el inicio de la banda era como una cuestión así de tener el espacio de poder expresarnos y lógicamente con los años algunos compañeros han dejado de tocar hemos tenido proyectos en paralelo seguimos estando en contacto somos amigos pero lo importante era que la banda esté ahí trascienda eso y digamos hoy en día estar vigentes con material nuevo editando tocando girando que es lo más importante para los proyectos autogestivos si totalmente hablando de proyectos autogestivos si la gente quiere escuchar todo esto que estamos diciendo porque se escucha también en las letras donde los puede escuchar la gente donde los puede buscar hoy es importante las redes sociales Brixton Rock esa es la movida en Youtube están los discos en Bandcamp también están los discos están los videos también en Youtube para que vean tenemos una una productora que se llama Complete Control de la cual formo parte en la parte de la producción que empezamos haciendo videos y que se yo pero nos expandimos a los cortos excelente y ahí está si escuché por ahí que Lucho estuvo en un corto de Brixton lo escuché ahí como veo si 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 en entrega malita participa participa como protagonista en uno de los videos acá de los nombres de la furia si en el tema de llama mañana que fue el corte de los nombres de la furia que hicimos una parte en la plaza del congreso y la otra parte la la filmamos en los en el bordo en los talleres que tiraron abajo el gobierno de la ciudad muy bueno en 2011 exactamente y ahí participa Lucho que es miembro de la dimensión bueno mira si nuestro conductor además de conductor se comenta que anda haciendo cortos actuando por ahí tiene otra otra faceta que no conocíamos yo para te quería preguntar también el disco porque es divino ya lo dijimos a la gente donde se consigue mira ahora vamos a empezar a empezar a distribuirlo tenemos un como un círculo acotado porque es muy difícil cuando sos autogestivo y no tenés una distribuidora y todo hacerte cargo de tener que ir a visitar al fulano en principio en la disquería del Salón Porredón en la tienda Catch en Zona Oeste en Laser Rock en el que está en Morón Ozna Tienda también y en los recitales es lo más fácil porque vas ves las bandas si te gusta es una forma también de contribuir con la autogestión de la banda totalmente digamos el disco lo editamos a partir de lo que fuimos juntando entre disco y disco ¿no? que es lo lo copado de la banda y en el recital ¿cuánto estaría? si yo voy es que iba a escuchar los ojos nada nada una cerveza y te dura más y lo disfrutás más también te dura más con otra cerveza es lindo para mí en el disco físico como que se nota el laburo sí además que bueno saben que se puede escuchar por otros lados pero nosotros somos de una generación en la cual tener el objeto era importante porque ahí como que te encontrabas con una hora más nosotros laburamos mucho con el concepto el concepto del disco eso se ve reflejado en la gráfica se ve reflejado en los clips es como una forma de laburar nuestra que nos gusta y que a la vez también le suma le da una impronta muy propia a todo lo que es el trabajo o sea lo materializás sí, sí, sí sí, pasa que bueno hoy en día también el tema de las redes sociales y de internet sobre todo ha cambiado mucho el tema del consumo de la música y es difícil a veces cuando vos te planteas de sacar un disco o de hacer canciones es como que toda la parte legal va como una cuestión de tener un sustento físico y por otro lado la gente consume desde lo desde lo digital entonces es como muy complicado cuando vos querés tener no sé un disco editado no sé las canciones suenen y todo y que eso a la vez te retribuya en la cuestión de decir bueno juntás unos mangos para ir haciendo un fondo para poder seguir produciendo nosotros no tenemos una discográfica atrás que sustente lo que hacemos por eso en ese sentido las redes favorecen al autogestivo o es más una piedra en la autogestividad no 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 sé hay que saber aprovechar las herramientas que nosotros tenemos el uso que le haga cada uno hay que utilizar todo yo creo que hoy en día las redes lo que han hecho es por ahí democratizar un poco el tema de la llegada pero al mismo tiempo como tanta información a veces entorpece lo que vos querés decir o cómo podés llegar a alguien más directamente la interpretación de tu mensaje tal vez o la masividad sí o también el tema de decir no sé te invitan por ejemplo no sé por facebook tenés 20 eventos por día del fin de semana o por día de la semana y vos tanta información no la podés procesar entonces terminás no sabiendo qué pasa ni quién toca ni cómo tocan ni qué hacen ni no nada mejor que la radio nada mejor que la radio nada mejor que la radio es momento de anunciar las próximas fechas de Brixton así mirá ¿qué nos traes para la presentación es el viernes 17 de agosto el viernes que viene no sino el siguiente en Casa Colombo Gallo 557 esquina de Guardia Vieja ahí a la vuelta del Uniclub vamos a estar presentando este disco no están lejos no están lejos este disco el fuego de la necesidad vamos a tocar algunos temas también de otros momentos de la banda y después tenemos como una una larga gira que empieza el primero de septiembre en el Salón Porredón en la fiesta de los 10 años de la radio Santa Fe 450 después seguimos en La Plata el 15 de septiembre en GBA en Villa de Lina el 21 el 5 de octubre vamos a Finisterre en Padua el 23 en Club B en Capital y el 17 de noviembre por ahora a confirmar en Detroit Club si bien la fecha está ahí armada perfecto gran gira gran gran gira gran todo lo que surja todo lo que surja en el medio nunca se termina siempre hay más propongo que escuchemos un tema al amanecer y que después sigamos con todo esto de las fechas que nos manijemos un ratito escuchando querés hacerle una presentación vos querés decir algo para un fecha del tema lo que escuchamos antes Luciano es el adelanto que estuvimos mostrando y al amanecer es como el primer corte ahora la semana que viene va a estar el video ahí circulando y el día de la presentación vamos a ver todo ahí en Casa Colombo de los dos videos y toda la movida perfecto escuchamos entonces al amanecer Brixton al amanecer cuando las calles hablan no soporto la luz ni los autos que pasan al amanecer cuando algunos escapan puedo verte caer con intenciones insanas al amanecer al amanecer cuando los perros descansan sin motivo sin Dios solos con la mañana al amanecer al amanecer cuando las luces se apagan pisa al amanecer pisa el mar fin de tu sonrisa fiedad al amanecer al amanecer al amanecer el fantasma del sol el fantasma del sol hora fatal para buscar abrigo al amanecer al amanecer no amanecer no lo amanecer no lo amanecer no lo amanecer al amanecer corte de El Fuego de la Necesidad el nuevo disco de Brixton que nos está acompañando en esta hermosa emisión especial del día de hoy de la dimensión bipolar de Brixton, nombre compuesto nos quedan breves minutos, repetís fechas, próxima fecha la próxima fecha es la presentación que es la más importante para nosotros este año, 17 de agosto a partir de las 20 horas es temprano medio matinee en Casa Colombo, Gallo 5 5, 5, 7 bueno, podemos ir y después venimos a hacer el programa totalmente, si, 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 porque termina termina temprano, van a estar tocando los amigos de Focas de Marte abriendo la velada y bueno, vamos a proyectar los videos y vamos a hacer lo que se hace en una presentación que es brindar festejar, estar contentos y estar con amigos el disco lo grabamos el año pasado entre agosto y noviembre y fue un laburo de locos para nosotros, estuvimos laburando con producción con productores este, para nosotros fue toda una experiencia recopada se grabó en vivo el disco mayoritariamente la base las voces y después se agregaron los instrumentos violas, acústicas teclados pero excelente es para más que nada que se sienta como es la banda en vivo que bueno que las voces se hayan grabado en vivo si, es como a mi siempre la situación del estudio y de grabar solo y eso me generaba mucho trauma entonces como que para esto dijimos bueno, vamos a darle en vivo y vemos si hay algo que retocar se retoca y si no se le da y quedó todo bien por suerte perfecto viernes 17 de agosto entonces horario matiné 20 horas casa Colombo gallo 557 se nos está yendo un nuevo episodio de la dimensión bipolar Diego muchas gracias por venir gracias a ustedes por el espacio siempre adiós adiós bueno le mandamos saluditos a Lucho que nos está escuchando desde el otro lado desde London London calling de la dimensión bipolar Luchito traen las cosas bueno, a ver y bueno nos encontramos el próximo viernes nos encontramos también antes el miércoles 8 en el congreso todos y todas hasta el próximo viernes adiós toma eso asterosa dimensión toma eso asterosa dimensión nombre no 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 Gracias por ver el video.